¿De qué quieres ir? No sé Bueno, aquí me va muy bien con Ana, así que voy a elegir Ana Se supone, porque tú vas Ana, yo podría jugar una off-time, o sea, jugar Reiki Pero el rey ya se enoja ¿Qué pasó? Yo les he dicho al Sharky que yo voy a jugar con Ana Porque aquí me siento muy de abuso cuando con Ana Oye, ¿qué? Juega a Brigittele, pero juega conmigo Nunca juegues conmigo, nunca Ya escuchaste, Sharky Entonces tú juega conmigo Oye, voy adelante, pero no sé por qué nunca estás conmigo Nunca, nunca Ok, soy tonto, le piqué a la E en vez de la W Y tire mi curación ¿Cómo, camón? No lo di Lo iba a dormir, pero lo empujaron Ssi Network Tiene arriba Vamos Me brigaron un chikazo Sir ranges gasa, hay un jamón ¿Tovicon es de él hacia atrás? Ké Me matí a todas A ver, a ver, diva, diva De nuevo Vamos, jamón no tira vida Y se escapa Chicos, ¿dónde están ustedes? Ven para acá, diva Vamos Ahora sí te duermes ¿Qué te parece? Tengo ulti Me voy a potenciar Eren Aguante, aguante Dejame meter ulti Grande, Virgita Ahí está Se murió de una Pues es que Pesado ese Vamos Uy, uy Ustedes avancen Ya me quedo en la carga Guármense Ahí vamos, ¿no? Cuidado con Macri Vaya puntería más basura que tengo Avancen, avancen, avancen Avancen, avancen Cargas No Ay, sí revieron Cuidado Eren, por detrás Cuidado Eren, por detrás Norte o sea Ok, sí, sí Sí, sí, ahora sí Corre, corre Rihar Vete Tartón Tengo ulti Yo también, yo también ¿Estás listo para hacer potenciado Eren? Sí Vale ¿Listo? Vamos a lanzar Eh... Espérame Yo te aviso, eh Voy a decirle presión Ok, solo espero que no se pongan enfrente Porque con Genji es más fácil Pero con un Rihar es más difícil ¡Vamos! Barre Jaramesco, Barre Jaramesco Vamos a ver Tranquila, aquí te tengo No Duermo Rihar No, me durmieron Mati desde la ulti No Al menos se potencie Me lo lleve, me lo lleve Me lo lleve Buuuu Buenísima Antes de morir te potenció Oh, si fui ¿Quién se fue? ¿ es el Hamilton? Ah, si fue ¿Otra vez? Se fue Mercy ahora ¿Hiciste seren para que tu hermana te esté diciendo eso? Madre mía, todas las baladas fallo Jamón A ver, tequila o más Buenísima esa Guido ¿Quieres ulti? ¡No! ¿La carga? Tengan cuidado con Jamón Debe estar ahí de pesado A ver, por la derecha voy a intentar dormir al que se asompe ¡Vamos! ¿Dormido? Pero aún así, no te preocupes, no lo van a saltar ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Hola! ¡Qué diferencia, ¿no? ¡Pete! ¡Venga! 1080 ni siquiera, aunque me dicen que se me compre una 1080 tendré que cambiar también de procesador, a poco si, tienes 1 y 3 no? 1 y 3 de octava generación, a ver aquí nuestro ingeniero en hardware que dice, que pasó no hay nada, no nada 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 nada, nunca estas cuando te necesito, se muteo o que? no, 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 ah no? cuidado congresos, agarre Fox, Genji, venga pa'ca diva, un bastion otra vez? si, ahora para atrás, ahora para atrás, pobre los caracoles, alcanzador mira bastion, bueno ya se desperto, dormí ahí, no, dormía bastion, vámonos, vámonos, vámonos avancen, 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 voy a yo no soy tan rápido, que a mi Rosco me puede agarrar? si que buenísimo ves? duermete que buena rapido para atras, para atras, para atras para atras, para atras para atras, para atras para adelante, para adelante no eres estoy desfiado, estoy muerto te tomaste muy en serio lo de para adelante si todos a tomarnos muy en serio ahhh bastion asqueroso duermete ahhh rayo 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 que podemos hacer contra un bastion ahora vamos 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 y con la diva lo tendríamos y ungra también y ash al menos de estos, pero necesitamos todos trabajar todos enfocarnos en en ese men ok, de hecho yo me estoy enfocando nada mas en ese men osea lo estoy intentando dormir todo el tiempo nooo que? es que ash esta mal? que hace jugando abajo? no tengo ni idea y la diva esta arriba si le voy a dar gira arriba pero no es que la chistosa va a agarrar el cerdo, va a morir ok no dormi pero bueno no lo intentes tengo ulti dijeron no dijeron a una shp para ahí te potencia red nooo dale no donde esta? hola pesado buenis noo me mato el hawk tranquilo tranquilo te dex noo noo rodhawk esta contra rinsa y rodko me mataron atrás no no es mi hora de colgar las botas no es mi hora de colgar las botas no es mi hora de colgar las botas el otro y porque ese ruido duermete acaba de tapar a la ash de la forma lo se y lo reviven nooo y matan a ash nooo y matan a ash nooo 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 duermete gracias agradecido con el de arriba ah no tengo fuego tranquilo vamos murió 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 tu tu iban si si dices cuida conmigo dormí alguien no se a quien dormí creo que este es el mejor pick porque me puedo comer el caballo pero igual tira ulti si la verdad es que sale tienen una mercy si tienen una mercy duermete bastion en serio no no lo dormí y lo morfó se murió no 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 vamos vamos a defender como nunca no ya voy llegando ya voy llegando osea peique jw gracias jw genji me probabilidad de dormir naran no rasan no rasan ya se bella yo estaba llegando lo dormí no dormí aah rayos Vas de jugar atrás, vas de jugar atrás Y sigue con Bastion el otro Deja a Subo, deja a Subo para hacer... Rápido, rápido Ten cuidado con el gancho del Hawk nada más Si O sea se debería subir allá, mira ¿Vamos para allá? Si, si voy para allá de hecho, a donde tuviste Se colocaron bien, se colocaron bien Tranquilo, lo esquileo Bien Ya voy a tener ulti A ver, a ver, a ver Que buena, que buena, que buena Oh, bueno va a ser tío A ver, no se muevan Ahí está Voy a recargar Uy, casi me caigo Tengo ulti Aquí en potencio A ti Cuando tire ulti Ok, tu me avisas Tu avisas cuando tires tu ulti Cuidado con Risa Quiero caer por la derecha Quiero caer por la derecha Si Y la en por la izquierda Que buena Nice No Me dané, me dané, me dané Dale No, Genji Genji estaba low en Muerto Uy Cuidado 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 No, probablemente por un momento Voy a hacer otra vez, es que me caí Ya, yo estoy jugando Bastion Vamos, vamos Vamos ¿Qué están diciendo? ¿Están quejando o qué? Exclusivamente Es lo que están haciendo Ya, suv, ah, estoy intentando Focusing No, están diciendo que... Que bueno que estamos en la derecha Básicamente Ok ¿Qué? Ojo por la izquierda Por la izquierda, por la izquierda Por la izquierda Focusing Left, left, left Cosa Es extraúrdica Roscoate Roscoate está aquí Pogs of Hobs No No le puedo dormir No, disparala Aaaaah Dame un ulti de Junkrat Aaaaah el bocetero condieron ¿Está para atrás? Está dormida Esta señora, cúrala, cúrala Ya sé que está dormida Pero tengo un Genji ¡Ah! Voy para allá Gracias por el shield Un healer ¿Dormí alguien? No lo sé, no lo sé No hay vida, no hay vida ¡Bastion! ¡No! No, no tiras para atrás, no tiras para atrás No te mueras así ¡Dormen! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo avanzaron tan rápido? No, me contaron mi ulti porque me agarró Te digo, ¿siempre pasa eso? ¡Vamos! 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 ¡Genji! ¡Vamos! ¡Vamos, Sharky! ¡Yo creo en ti! ¿Los chiquitos dónde están? ¿Tú, el chiquito es un Genji? ¿Dónde está? No tengo ni idea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Uy! ¡Joder! ¡Sí, Genji! ¡Ahora sí! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Górmate tú! ¡Woo! ¡Dios mío! ¡Qué buena defensa hicimos! ¡Contra un Bastion! ¡Vamos! ¡Que puso Iván! ¡Si jugamos! ¡Qué chaval! ¡GG compañeros! ¡GG! ¡Ay dios mío! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Toma! ¡La ulti! ¡La ulti del Reinhardt! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tenemos que hacer a Ibai! ¡Ya! ¡Por dos! ¡Eh! Solo porque mataba a uno a Macharky ¡Eh! ¡Es que neta mi cámara se ve más chido! ¡O sea! ¡Y si eh! O sea, tú fuiste a tomar por saco eh! ¿Ves la diferencia? ¿Jugar conmigo o no jugar conmigo? ¡Tío! ¡Si se juega conmigo! ¡Te vas a tomar por saco! ¡Una vez! ¡Fue nada más! ¡Dos! ¡También en ese final! ¡Te vas a tomar por saco! ¡Vamos! ¡Sube a nivel 90! ¡GG! ¡Cajita de botín!